Regreso aquí en Fashion Freak TV, hoy me hago acompañar de una emprendedora, ella es Alejandra Ortiz, la creadora de Goya. Yo sé que ustedes conocen ya esa marca, la que ha creado una trayectoria. Bienvenida a Fashion Freak TV. Gracias, para mí es un honor estar con ustedes. Mira Alejandra, yo quiero que empecemos a contarle a nuestro público la trayectoria de Goya, específicamente de cómo inicias, cómo tomas ese empuje para crear tu proyecto. Mira, Goya sale de lo que yo pensé que era mi mayor fracaso en la vida. Yo fui empleada durante 17 años de mi vida de una empresa telefónica y yo fui despedida en una reducción de personal. Qué historia, escúchame. Y en ese momento yo estaba desesperada, o sea, yo no sabía qué iba a hacer con cinco niños pequeños, tener que alimentar la educación, pagando todos los gastos de mi casa. Y me pasó esa situación sin esperarlo. Entonces, busqué trabajo en el área, pero yo no quería tampoco irme como por algo que no era lo mío. Tu pasión, tú querías encontrar ya la pasión que a ti te gusta. Así es. Y gracias a mi pasión por las ventas y los accesorios, comencé a hacer accesorios y a venderlos. Entonces, a través de las redes sociales, que fueron mi mayor ayuda, y de las amistades y de las personas conocidas, Goya fue creciendo. Fue creciendo tanto que tuvimos que abrir un localcito en casa de mi mamá. Mi mamá me dijo y mi papá, bueno, no queremos ese jolgorio de gente, pero ven para acá. Pero te apoyaron, como todos los padres, que siempre están ahí para apoyar. Me apoyaron, y en su casa hice un localcito comercial por afuera, y ahí tenemos nuestros accesorios desde hace ya un tiempo. Específicamente, ¿cuánto tiempo ya tiene Goya como marca? Goya como marca tiene ya cinco años. Comenzamos como un proyecto independiente, sin ningún local, y luego comenzamos a incursionar, en participar en bazares. Sí, tú eres la reina de los bazares, siempre estás ahí, llevando tus productos, a la gente le encanta. Hablábamos, tras cámara, de una pieza que yo siempre veo que ustedes tienen, son esos accesorios que tienen como un significado de bondad, desde, por ejemplo, suerte, muchísimas piezas ya. Cuéntanos un poquito sobre específicamente esas piezas. Luego de incursionar en hacer accesorios, nosotros nos dimos cuenta que el mundo necesita amor, el mundo necesita una esperanza de buena suerte, de emprender, de que le va a ir mejor, de que va a conseguir su pareja. Entonces decidimos irnos con la línea del positivismo y la buena vibra. Entonces, desde entonces, Goya siempre ha sido como un sinónimo de buena vibra. Es como nuestro lema de que cuando usted se siente mejor, se ama a sí mismo y tiene una esperanza en la vida, aunque sea que una piedra le va a ayudar a que le vaya mejor, o de que una virgencita lo acompaña, de que Dios está contigo. Ese Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Piezas que tengan un significado y que tengan hechas con amor. Todas nuestras piezas, porque ya yo no puedo hacerlo todo, hemos decidido también ayudar a personas que hacen accesorios. Artesanos. Artesanos. Y la mayoría son cabezas de familia, madres, que se dedican como plan B a hacer sus accesorios, y nosotros se lo comercializamos. Entonces esperamos que cada pieza le brinda un poco de amor y de positivismo a la gente. Pero me parece súper interesante de llevar la parte fashion, bonita, porque a todas las mujeres nos encantan los accesorios. Amamos. Hasta los hombres ya hoy en día se están adaptando a utilizar ya pulseritas y piezas también como esas que mencionabas, positivas, porque los hombres también pueden comprarlas. Un hombre puede comprar su Padre Nuestro, pero yo quiero que ustedes vean los collares que estamos utilizando. También son piezas de Goya, miren qué belleza. Mi camarógrafo está haciéndole Zoom. Todo el mundo se ha enamorado aquí de los collares que estamos utilizando. O sea, que pueden encontrar también otra variedad de accesorios, que hay en aretes. Tenemos aretes, collares, anillos. Todos los anillos que vendemos son ajustables al dedo, que lo puedes usar en cualquier ejemplo. Es como yo, que tenemos la manita un paquito más delgadita. Y a veces no encontramos ese anillo perfecto. Uno lo puede ajustar. Sí. También tenemos las carteras Wayu, que son tejidas a mano en Colombia. Wow. Y que ahora para verano la gente está muy de tendencia. Claro. Y nosotros tuvimos un eterno verano. Creo que una pieza elemental de tener en su closet ese tipo de carteras. Pero también, yo quiero que Goya cuente de otro bebé, otro producto que tú tienes, que Goya Fit. También nuestro amor por el mundo Fit. Aunque al lado de ti nadie está Fit. Oye, ella hace rato estaba lavando mi peso, diciendo que yo soy una flaquita muy coquetica. Pero gracias, de verdad. Tú también tienes un cuerpo hermoso, como te decía. Ella mencionó ahorita que tiene cinco niños, o sea, eres una madre emprendedora. Y teniendo cinco niños, tienes un cuerpo espectacular. Gracias. Todas somos diferentes y tenemos que amarnos como somos. Así es. O sea, yo quisiera estar igual de flaquita que tú, pero mi cuerpo es diferente. Y hay que tratar de mejorarlo como es. Y de tener una buena condición física. Entonces, incursionamos en el mundo del fitness a través de los leggings. Para ir bien fashion al gimnasio. Y tenemos una marca de leggings colombianos que son de talla única. Se llama Goya Fit. Nos sirven a la flaquita, la más llenita, la más gordita. También, o sea. Con una tela inteligente que tiene un rápido secado, que entalla la figura y también la moldea. O sea, es como una faja reductora. Pero es un espectáculo. Y bien en tendencia. Esos colores vibrantes también van a encontrar para esas chicas que no son muy atrevidas. En pantalla están viendo imágenes de esos leggings super chulos que vende Goya Fit. También Goya va a estar participando en un bazar. Que es como el hermanito también de Fashion Print. Porque de aquí surgió The Candy Shop RD. Este 27 de mayo. Una edición para madres. Donde Goya va a estar participando. Y tendrá todos los productos que acabamos de mencionar. Así que esperamos que ustedes se den cita allá. Específicamente en el restaurante Berger. Que está en la Roberto Pastorista, casi esquina Tiradentes. En la 204. Para que vayan a disfrutar y ver a Goya. Y vayan a apoyar el bazar. Porque es una excelente oportunidad para apoyar emprendedores y pequeñas empresas que ayudan a la economía nacional y a la economía de cada una de las familias que son expositores en ese bazar. O sea, que es un lugar maravilloso para apoyar cosas que no se encuentran en los centros comerciales ni en las tiendas regulares. Y a la vez estás ayudando a una persona que vive de eso. Y vas a comprar a un mejor precio que en la tienda. Así es. Los bazares son experiencia única, como dices tú, de ayudar a artesanos, a emprendedores que ya hoy en día están creando marca país. Que pueden en algún momento exportar productos a otros países y representarlos de una manera positiva y de orgullo también. Tenemos que apoyar las cosas que nosotros hacemos. O sea, nosotros vamos a otro país y nos rendimos ante sus cosas. Nosotros tenemos que rendirnos ante lo nuestro. Y apoyar a la gente de nosotros que está vendiendo sus cosas y que quiere echar para adelante. O sea, el bazar es una maravilla para apoyar de doble vía, a la que lo organiza, a la que participa. Así es. Gracias. Y antes de despedirnos, quiero que hables de tus redes sociales, donde la gente te puede seguir, número de teléfono. También hablabas de un local, la dirección, para que todo el mundo te pueda contactar. Sí, mi local está en la calle Luis Padilla, número 3, en Los Prados. Es una casa, la casa de mis padres. Tiene un letrerito. Y mis redes sociales son GoyaRD y GoyaFeed, con la I latina en ambas cuentas. En mi cuenta personal es Alejandra Ortiz de Guerrero. También ahí yo comparto como las ideas que me han funcionado con mi negocio. Porque si algo me funciona a mí, también te puede funcionar a ti y no puede ir bien a las dos. O sea, para yo tener éxito, no tengo que arruinarte a ti. No tienes que apagar la luz delante. Nada, tenemos que ser exitosas las dos y vamos a compartir lo que me funcionó a mí, para que a ti también te pueda ir bien. Ay, de verdad que yo estoy encantada con Alejandra, de verdad, y cuánto positivismo. Tú eres una mujer, como decía al inicio, muy emprendedora. Y se te ve que tienes deseo de también aportarle a otras mujeres, también hombres, también tus consejos. Se ve que quieres que el país en algún momento tenga también mujeres emprendedoras que lleven un buen mensaje a otras naciones. Gracias de verdad por estar con nosotras en Fashion Freak TV. A ustedes ya la pueden seguir a través de las redes que ella mencionó y las que están en pantalla. Y vamos ahora a una pausa y cuando regresemos tenemos mucho más contenido aquí en Fashion Freak TV. No se pierdan la tendencia de esta semana súper chula para que así sigamos disfrutando y compartiendo aquí.